hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal como podéis observar pues no me encuentro en el sitio habitual donde os grabo siempre en el estudio sino que me ha tocado salir y es la primera vez que viajo después de todo este confinamiento y todo lo que hemos vivido y seguimos viviendo tengo que deciros que la verdad que me he sentido rarísimo no lo siguiente ha sido una experiencia no sé muy rara conduciendo como que que no me hallaba raro la verdad es que no sé ha sido ha sido rarísimo después de tantísimo tiempo sin sin moverme de un sitio determinado pues ha sido la experiencia rara ya os iré contando porque bueno pues ahora mismo más o menos vamos retomando de nuevo ya pues más o menos la vida normal deciros bueno pues que en el directo que os hice el lunes pues salió un tema tema de puntos de recarga algo muy candente y candente porque bueno todavía lo que es españa faltan muchísimos puntos de recarga que bueno pues no tenemos una red muy amplia tesla así que tiene una red propia bastante importante y cada vez está creciendo más pero el resto de vehículos eléctricos no es que dispongan de esas redes problema también está el tema de que funcionen bien es decir que existe el punto de recarga pero no funciona muchas veces ese punto de recarga no existe ese mantenimiento y luego también otro tema que nos encontramos con los puntos de recarga es que algunas veces no están lo suficientemente accesibles y también otra cosa que nos encontramos es a la hora de pagar cada uno tiene una tarjeta especial una app especial decir que bueno pues hay diversidad de formas de usarlo pero ya os digo hay que tener esa esa forma si no hay que descargar la app si no hay que intentar conseguir la tarjeta es decir una serie de historias y va a ser una palabra otra hombre la tarjeta de toda la vida y con eso se quitarían muchas historias otra también de las cosas que ya hace tiempo os comentaba es de informar en las carreteras de esos puntos de recarga sí que es verdad que existen muchas para que la cual te dicen dónde se encuentra y bueno pues te guían hasta ella pero también una cosa que estaría bastante bien es que las carreteras los carteles igual que existen por los carteles de gasolinera existieran también carteles que te indicará que en ese punto existe un punto de recarga para vehículos eléctricos hombre yo creo que sería lo suyo igual que existe para lo que es el tema de la gasolina decir las gasolineras pues también que existieran para las electrolineras no sé yo creo que es un tema que tendrían que estudiarlo bien y bueno pues que informarán dónde se encuentran estos estos puntos de recarga vamos que yo creo que no cuesta que no cuesta tanto deciros y comentaros también bueno pues que ha saltado una noticia bastante impactante bastante impactante porque bueno como bien ya sabéis ahora mismo china es el principal productor de vehículos eléctricos su mercado es brutal y allí bueno pues vieron que había un filón por explotar hace ya años y empezaron al lío antes pues dedicar mucho al tema de copiar copiar y copiar y aunque le salía lo que le salía pero bueno han visto que aquí pueden ser punteros y al final lo están consiguiendo alemania ha visto pues las orejas al lobo he dicho hoy qué pasa ya ha sacado una serie de incentivos y de apoyo a su industria automovilística que ya sabéis que es de las más importantes y bueno pues ha empezado a reactivarlo ahora tema de coronavirus pues ha redoblado esfuerzos para sacarlo adelante y esos esfuerzos van a dar sus frutos y es que bueno pues ahora mismo alemania está por detrás de china pero ya el año que viene en el año 2021 alemania se va a poner por delante de china en vehículos eléctricos va a fabricar nada más y nada menos que al año que viene un millón setecientos mil vehículos en el 2021 esto le va a hacer que se dispare por encima de china pero es que ya para el año 2025 van a ser tres millones y medio de vehículos lo que va a fabricar alemania es decir es que va a ir dejando a china atrás de unas maneras increíbles allí se han puesto muy muy en serio con el tema sus principales marcas volkswagen grupo volkswagen vale que con todos sus modelos y de con toda la gama y de que va a ir apareciendo a partir ya de este mismo año y en adelante pues un montón de modelos más también tenemos a bmw que está empezando también a desarrollar aunque a ver si desarrolla una plataforma totalmente dedicada a vehículo eléctrico y deja esa plataforma híbrida que sirve para todos los modelos bueno sirve y al final no sirve para todo vale decir es como es algo que está para todos y para nadie como aquel que dice también tenemos a mercedes apostando muy mucho también por sus vehículos eléctricos aunque también mercedes sigue con lo que sigue sin plataforma totalmente dedicada para vehículos eléctricos y debería plantearse el sacarlo alemania como os digo está bueno pues apostando una barbaridad por el tema del vehículo eléctrico ha visto las orejas al lobo y quiere superar alemania y lo va a conseguir si no hay ningún tipo de cambio si no hay ningún tipo de problema al año que viene uy que me ataca aquí una una rama del árbol que tengo detrás pero eso el año que viene si no hay ningún tipo de contratiempo alemania va a superar a china en vehículos eléctricos fabricados un millón 700 mil vehículos y tres millones y medio para unos cuantos años después la cuota de mercado ellos estiman que va a ser muy muy grande y va a crecer una barbaridad pues ya a finales de este año ya con 21 22 23 así en adelante incluso bueno pues llegamos a esa paridad de precios que se estima para el año 2025 la cual va hacer un resurgir brutal de los vehículos eléctricos alemania no quiere perder el carro y ha puesto manos a la obra yo no digo nada al resto pero a ver si se ponen un poco también las pilas y vamos subiendo y al final entre todos en el impulso de alemania coge también europa y para arriba vamos y dejamos a china detrás por ahí perdidos a ver si puede ser a ver si puede ser con buenos productos y ahora pasamos a otro tema ya sabéis que os estoy contando experiencias de gente que tiene vehículo eléctrico y que me manda correos en este caso es exactamente igual es un correo no me han mandado vídeo que ya os digo si queréis mandar mi vídeo fabuloso porque vosotros de primera mano me lo contáis el correo electrónico lo vuelvo a repetir hackleberry suscriptores arroba gmail.com allí me lo podéis mandar vale en este caso os cuento la experiencia de una chica que se llama sandra y que bueno pues su primer vehículo eléctrico fue un nissan 10 año 2014 y bueno por la experiencia con él al principio bien pero enseguida empezó a notar que aquello bueno la batería se degradaba bastante rápido al principio no tenía grandes conocimientos con el tema de los vehículos eléctricos entonces bueno abuso algo de lo que es la carga rápida y eso lógicamente si ya de por sí la batería del nissan lee no es que sea la octava maravilla y los problemas que tiene eso lógicamente también la afectó a ella bastante y bueno pues perdió mucha autonomía muy muy rápido actualmente sigue conservando el nissan leaf vale le hace muy pocos kilómetros me comenta que le llega a durísimas penas a 90 kilómetros se le hace desde autonomía pero bueno como ella vive por la parte de valencia allí bueno se mueven por lo que es por la ciudad sin ningún tipo de problemas ahora lo cuida mucho más que antes tiene un segundo vehículo eléctrico un hyundai kona se compró el hyundai kona batería de 64 kilovatios hora y dice que ha visto la luz que lógicamente ya lo cuida bastante es decir que ya con la experiencia que ha tenido del lift temas de degradación que ya en su segundo vehículo eléctrico y ya más para viajar es decir el hyundai kona lo usa más para hacer viajes fuera es decir viajes largos ya lo cuida muy mucho la batería no abusa de lo que es la carga rápida excepto momentos puntuales que lo necesita si no hace pues la carga en su plaza de garaje oye pues maravillosa dice que está encantada con el hyundai kona que es una virguería de vehículo y que es una una pasada el nissan lee bueno pues después de tanto disgustos que la dio de tantos problemas que le dio pero ahora mismo usándole sólo para moverse por valencia lo que es la ciudad bueno pues está bastante satisfecha la batería parece ser que de momento no le está se está resintiendo más está conservando bastante que en un futuro pues si la batería se degrada más pues al final lo quitará ella se pensará otro vehículo eléctrico pues bueno para moverse por valencia y demás ella suele usar normalmente el el if para moverse por valencia me dice que su marido es el que mueve más el el cona cuando no sale más de viaje y que lo mueve un poco más bueno esta es la experiencia de de sandra con sus vehículos eléctricos primero un nissan lee ya sabemos todos cómo es y el resultado que al final le ha dado a sandra y el hyundai kona satisfechísima con ese vehículo y que le dan muy buenas satisfacciones y lo usa sobre todo para salir para hacer grandes viajes y bueno pues que le está dando muy buenos resultados oye magnífico me alegro una barbaridad por sandra por su familia y por bueno adquirir estos vehículos eléctricos mundo os sigo recordando si queréis recontarme la experiencia o mandarme un vídeo contando vosotros la experiencia que yo lo agradezco más jackelberry suscriptores arroba gmail.com por nada mundo ya solamente me queda deciros que en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor mundo por mañana nos vemos ed buenos hasta luego